Es la vista que tienen los habitantes del final de la colonia Ciudad Futura en Cuscatancingo. Doña Rosa abre el portón de su casa y lo primero que encuentra es basura, gusanos, mal olor y moscas. Una situación de insalubridad que soporta desde hace varios días. Porque nosotros ya no aguantamos este mosquero de mal olor, no podemos ni dormir. Y estamos desde ocho días, hoy nueve días. Ellos dicen que si bien yo aquí paso, yo aquí veo lo que pasa. Son cinco los contenedores instalados para que los vecinos depositen los desechos. Pero a todas luces no son suficientes. Eso da asco, si ya no vienen. Y antes venían que se haga una vez por semana. Esto va para acá y lo que va a hacer es tapar toda la calle. Tapar toda la calle porque como han muerto de un montón de basural. De traer un camión y una palangana donde las echen. Y la nueva alcaldesa con 16 días en el cargo expresó que desconocía el problema. Hemos notado el incremento de basura en nuestro municipio, cosa que no se daba anteriormente. Han salido continuamente después y este es el resultado. O sea, hay más basura. O uno, o nos están viniendo a boicotear nuestro trabajo. O dos, los empleados no quieren hacer su trabajo. Yo le hago un llamado a estos empleados que llegando a la alcaldía jamás dijimos vamos a despedir a nadie, pero tampoco quiero tener empleados que no hagan su trabajo. La Edil aseguró que tomará cartas en el asunto para que los residentes de Ciudad Futura no vivan entre la basura. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión. Ahí era bonito porque la gente cerca ahí aventaba su locura y llegaban ahí abajo.